hola qué tal muy buenas noches amigos de vallarte independiente les saluda milton colmenares estamos transmitiendo completamente en vivo desde puerto vallarta jalisco el día de hoy desde aquí desde la avenida prisiliano sánchez en su cruce con avenida méxico en esta zona entre las moras vallarta 750 y vallarta 500 aquí estamos para llevarles como todos los días la información hasta su casa el día de hoy vamos a platicar sobre el corte actualizado después de un día de descanso ayer no tuvimos corte por hablar de la tormenta tropical hernán o lo que en su momento era la tormenta tropical hernán hoy regresamos al corte actualizado hoy vamos a platicar sobre nayarit que ya por fin cambió de color en el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal vamos a hablar justamente por sobre el paso de este de esa tormenta tropical hernán aquí en el estado de jalisco en el estado de nayarit y por último pero no menos importante vamos a volver a reiterar este tema de la inseguridad que sigue creciendo en puerto vallarta y lamentablemente pues no tenemos o no vemos no apreciamos alguna estrategia para que pueda de alguna manera bajar este índice delictivo sobre todo en ciertos aspectos ciertos puntos que ya platicaremos un poquito más adelante vámonos entonces con el corte actualizado somos 200 personas ojalá nos apoyen compartiendo esta transmisión para llegar a ser bastantes personas más para poder llegar a una mayor cantidad de gente decirle que en las últimas 48 horas en puerto vallarta se registraron 58 casos más de kobe 19 porque digo las últimas 48 horas le repito ayer no tuvimos corte actualizado con estos 58 casos nuevos de los últimos dos días ya hay 1622 casos totales en puerto vallarta la cifra de fallecidos creció a 186 y hay 106 casos activos en bahía de bandera son 10 casos más en los mismos dos días para 544 casos totales hay 65 decesos y 26 personas activas talpa de allende mascota cabo corrientes y san sebastián del oeste no confirmaron casos en los últimos dos días en donde se confirmó un caso más es en el municipio de tomatlán ya son 25 casos acumulados hay que recordar que hay que allá en tomatlán son siete lamentables decesos de acuerdo a la plataforma federal el estado de jalisco tiene hasta el día de hoy 19 mil 567 casos totales por 2 mil 373 defunciones nayarit tiene 4882 casos totales por 573 defunciones y en todo el panorama nacional todo el territorio nacional son 585 mil 738 casos totales 63 mil 146 lamentables decesos hay 28 mil 954 casos activos 404 mil 667 personas se han recuperado y la tasa de mortalidad del virus es del 10.8 si usted quiere adentrarse más en este tema del corte actualizado en la última publicación antes de esta transmisión se lo va a encontrar detallado para que lo pueda leer con más calma en caso de que quiera usted abundar en la información de la mano decirles que el día de hoy se presentó nuevamente el semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal este semáforo que jalisco no está tomando en cuenta hay que recordar que en jalisco tenemos otra metodología de riesgo para evaluar el riesgo pero un estado como nayarit por ejemplo si lo está tomando en cuenta para dar los siguientes pasos en este caso para las reactivaciones económicas decirles que desde el primero de junio hace ya dos meses y medio nayarit no había pasado del color rojo del máximo riesgo afortunadamente el día de hoy el único estado que se encuentra en color el color rojo perdón es el estado de colima y nayarit pasa por primera vez a color naranja qué significa que nayarit pase a color naranja básicamente significa que por ejemplo las playas podrían reabrirse es cierto las playas de nayarit si están siendo visitadas por locales y por turistas sobre todo pero en teoría seguían cerradas las playas y los ríos lo que puede pasar con esta con este paso adelante de pasar de rojo a naranja es que se oficialice la reapertura de playas aunque tendremos que esperar el comunicado o el mensaje del gobernador antonio chavarria garcía para saber si lo van a realizar o no lo van a realizar pero nayarit pasa de rojo a naranja jalisco ya desde hace dos semanas estaba en naranja no pasó a amarillo pero tampoco pasó a rojo nos mantenemos estancados en ese color y decirle que todavía hasta el día de hoy no hay ningún estado en todo méxico que se encuentre en color verde que sería el nivel de riesgo mínimo de acuerdo a este semáforo epidemiológico voy a leer pocos comentarios dice por aquí saludos desde sayulita un abrazo para jorge hasta sayulita buenas noches para muñeca farías aquí está más comentarios hola milton saludos gracias por tu información a ver a ver tengo más comentarios aquí valle de bravo pues un abrazo hasta allá hasta el centro del país buenas noches milton saludos desde el cuapi acá andamos listo y compartiendo gracias por la información gracias para melisa del fin saguanajuato también como saben de los casos donde toman esos datos dice por aquí no mándanos un inbox y con todo gusto te pasamos el link de la plataforma federal hay una plataforma que la secretaría de salud del gobierno federal en conjunto con la conacyt habilitaron para estar actualizando todos los días la información si quieres conocer más mándanos un inbox al facebook de vallarta independiente y con todo gusto te pasamos la liga buenas noches milton saludos y gracias por transmitir tus noticias en vivo y en directo la gente lo toma a juego no se cuidan dice daniel seguirá la gente irresponsable a la pandemia ya no existe responsabilidad social ante la pandemia dice richard por acá hay más comentarios y para qué dicen al rato la gente se va a confiar en la gente saldrá sin protección alguna pues eso ya no sería responsabilidad de nosotros nosotros cumplimos con informar si la gente entiende otra cosa lamentablemente no es responsabilidad de vallarta independiente por acá hay más comentarios compostera tiene varias semanas abiertas era el único municipio de nayarit con esa autorización pues como tal no tenía autorización pero que estuvieran abiertas pues se hablaba de la negligencia del gobierno del estado de nayarit vamos a platicar sobre el paso de hernano por la bahía hernán ya es poco menos que una depresión tropical en la escala de riesgos lo primero que se forma es una zona de baja presión cuando toma fuerza se convierten en depresiones tropicales luego en tormentas tropicales es ahí cuando se les pone un nombre y ya luego las categorías de huracán del 1 al 5 siendo el 5 el más poderoso cuando hernán pasó frente a las costas de puerto vallarte vallada de banderas pasó como tormenta tropical y afortunadamente nunca se intensificó nunca pasó de ahí tocó tierra en la paz baja california sur pero tocó tierra afortunadamente como tormenta tropical casi degradándose a depresión tropical actualmente hernán ya no tiene ningún tipo de estrago en toda la bahía más o menos a la una de la tarde dejó de llover en prácticamente toda la región y el oleaje nos está reportando protección civil que también ya bajó su intensidad eso quiere decir que ya pasó lo peor nos dice protección civil que los daños considerables se dieron en los municipios de la huerta de ciguatlán y un poco también en tomatlán y cabo corriente sin embargo aquí en puerto vallarta y también en bahía de banderas nayarit hay saldo blanco y hay nulas afectaciones el único detalle que pudiera contemplarse es el de esta chica de 18 años que estuvo a punto de ahogarse pero esta chica que estaba en una playa céntrica de puerto vallarta se metió al mar en estado de ebriedad y tomando en cuenta el estado de ebriedad y que la playa estaba un poquito picada estuvo cerca de ahogarse afortunadamente no ocurrió tal desenlace pero es el único asterisco que podríamos poner en este paso de la tormenta tropical hernán que ya ahorita pues está prácticamente desapareciendo en su llegada a baja california sur afortunadamente nos volvimos a salvar voy a decirle algo por ahí viene icela icela es otro fenómeno que se encuentra actualmente frente a las costas de oaxaca si no tengo mal el dato de acuerdo al último reporte de la comisión nacional del agua pero no podemos adelantarle demasiado porque no sabemos cuál va a ser su trayectoria real en caso de que icela se convierta en un riesgo para las costas de colima de jalisco de nayarit pues aquí ya sabe que va a tener usted toda la información por aquí dice otra persona donde se pueden hacer pruebas de covid natividad santiago hay dos formas si tú eres derechohabiente del ims puedes ir directamente alguna de los algunos de los hospitales está a las 170 y el hospital general zona 42 aquí en puerto vallarta donde te pueden canalizar si no eres derechohabiente del ims puedes solicitarla a través de la secretaría de salud jalisco para que te hagan una prueba rápida en el centro universitario de la costa pero tienes que cumplir con muchos requisitos ya no están aplicando las pruebas a todas las personas que lo solicitan y en caso de que no quieras pasar ninguno de esos dos procesos puedes acudir a un hospital privado preguntar únicamente cuáles son los hospitales que están tomando las muestras pero esas tienen un costo que nos han reportado supera los seis mil pesos por aquí dice supuestamente en el ims ya ya casi no hay gente contagiada que casi ya no se hacen pruebas de covid y que ya no los retienen sino que los mandan a su casa eso ocurrió siempre a las únicas personas a las que mantenían hospitalizadas eran aquellas personas que su salud estaba muy deteriorada pero desde el principio si una persona resultaba positiva covid 19 pero sus síntomas no le impedían aislarse en su casa siempre los mandaron a su casa justamente para eso para no saturar los hospitales muchas gracias por la construcción dueñas que nos regala 50 estrellas gracias por el apoyo aquí las estrellas todas son bienvenidas hola milton buenas noches por informar todos los días dice carmen solicitan al gobierno federal insumos médicos para médicos y enfermeras pues al menos como medio de comunicación siempre hemos alzado la voz sin embargo si los propios empleados de las diferentes instituciones públicas de salud no alzan la voz difícilmente lo que diga un medio de comunicación va a tener repercusión vámonos con el último tema y este es un tema de seguridad y más que decir algo nuevo lo único que queremos decirle es que se cuide mucho el día de hoy este viernes a pesar de que amanecimos con lluvia y a pesar de que gran parte de la mañana y una parte pequeña de la tarde mucha gente no estaba en las calles justamente por la precipitación nos reportaron un vehículo robado nos reportaron un vehículo al que cristalearon y nos reportaron una bicicleta robada qué quiere decir esto que los índices de delincuencia en la ciudad continúan en aumento y no hay ningún tipo de estrategia para poder pararlos se combinan la necesidad por esta crisis sanitaria que se convirtió en crisis económica y también entran ahí en juego pues aquellas personas vaquetonas que están esperando cualquier tipo de pretexto para poder robar o para poder hacer sus maldades le repito un vehículo robado el día de hoy un vehículo cristaleado en un estacionamiento de la mega mega soriana se llama ahora ahí a un lado del office max y una bicicleta robada por favor cuídese mucho y cuide su patrimonio no estamos en estos momentos como para bajar la guardia y que nos estén quitando lo poquito o mucho que tenemos por favor si va a salir de su casa coordínece con sus vecinos para que entre todos pues estén echando la mano y estén vigilando la cuadra la colonia y si va a dejar su vehículo en un sitio público evite dejar cosas de valor porque pues los cristalazos y los robos están a la orden del día un llamado nuevamente la autoridad para que haga su trabajo pero como sabemos que no lo van a hacer el llamado es más bien a la ciudadanía para que se cuide el doble o el triple porque las condiciones actuales económicas no están como para bajar la guardia gracias para jose lópez nos regala 200 estrellas jose muchísimas gracias el equipo de vallarta independiente te lo agradece muchísimo este apoyo y es la transmisión del día de hoy cuídese mucho tenga una excelente noche de viernes por favor hay que tener mucha responsabilidad y nosotros nos vemos si nos escuchamos el día de mañana